el alfa el alfa tiene un concurso donde apoya a los muchachos nuevos talentos nuevos en la canción que él tiene llama a correr los lakers a correr los lakers como yo soy de los lakers está bien yo lo hago bien no hay problema yo no les puedo criticar entonces la canción a correr los lakers me encanta mira lo único que le falta el alfa y perdón que te interrumpa en ella un juego de playstation claro el play 5 un juego el alfa una idea una idea atención del alfa a hablar una idea haga un juego que se llama el alfa con esa carácter el alfa con un tipo fuerte un tipo guau de que matando gente si de que tiene que matar tanta gente para llegar a un concierto dije una idea y dice un amigo mío que la idea se paga ya saben atención entonces el alfa hizo este concurso y hay muchas personas hay muchas personas que se que es que participaron pero muchas yo creo que y tantos vídeos desde acorrer los leyes que yo vi más vídeos de acorrer los leyes que 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 vídeo de ché digo no está cuando sale un problema entonces la canción parece que está bien pegada y va a apoyar algunos talentos tengo entendido que en el remis va a salir arcángel y secreto que primera vez que él y secreto graban parece ser que primera vez sí yo creo que primero entonces van a sacar de esos cinco van a sacar a uno yo no parece son dos son dos son dos dos nuevos talentos antes de darle la opinión sobre sobre eso y sobre lo que pasó con el alfa que puso que la gente entiende que puso un huevo yo quiero estar claro de que en ese concurso yo apoyo claramente a mí no me da un peso clara checho de san francisco macorri tiene talento un muchacho joven que si hará que aquí que va a salir se murió el chero y se murió kiko ahora es hará kiko dios mío no por el tipo sabe por qué me gusta lo del tipo porque hay dos películas del negro ah sí 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 de los hermanos de los hermanos que tiene que usar algo cuando el loco se va si recuerde que esa película que sale el peinado así es cuando el tipo se habla universidad y lo matan entonces nosotros apoyamos a nuestro amigo andy di esperemos que sea tú sabes esto que que le de sus mira mira san francisco de macorris salí en la canción el tema y tú va a tener una gran promoción hay uno que te noche leíte de escúchame escúchame todo san francisco macorri caraca kiko cenicero mira entonces esto todo san francisco de macorris son las aledañas y la provincia de duarte deben apoyar a andy di sí porque porque un muchacho que siempre lo ha intentado de todas las maneras siempre está el movimiento urbano los nuevos talentos lo que están en el medio lo que le gusta esta música tiene que apoyarlo porque yo sé que cuando lo cuando si él gana va a ser buen trabajo porque el muchacho es aparte de que es amigo de nosotros es sano es un muchacho sano es un muchacho que siempre le ha gustado el de aquellos tiempos la franquicia de euro y esa gente y es de la javiela debemos apoyarlo ten pendiente es en instagram a la vuelta deben estar pendientes en el instante de chael en el instante de chael ahora el alfa dice dice antes la canción de él tiene una canción con blight at peace blight at peace es un grupo de eeuu muy famoso no estaba furgy no sé si ya estaba porque no la vi en la portada entonces blight at peace hace una colaboración con el alfa y la canción iba a salir ayer también ayer iba a salir la canción con nikki minash 69 y nikki minash alfa dice y él dijo lo dije yo claro no lo dije yo que si en la canción de él ayer iba a ser la más visitada por encima de la de la de 69 y la de nikki minash él lo dijo él él dice menciones menciones en sus redes que él iba a hacer eso no sé si eso es sonido no sé si eso es una promoción porque el tipo es muy bueno promocionándose no sé si iba a cumplir eso pero la canción no sobrepasó la de nikki minash ni la de blight at peace la canción creo que fue número 2 en tendencia y ya la de nikki minash lleva 16 millones 24 horas neto 16 millones en 24 horas cumplirá el alfa su promesa yo no opino a ese ching ahí ese tigre nikki minash y y sistinay y chivatico son fuertes claro un tipo que cuando hace un live en un millón que meta de una vez dos minutos en un ratico sistinay quien en esto es ese el chivatico el chivatico el chivatico ella hace un live y en un millón un millón se mete ahí en un rato en menos de media hora el tipo entonces como el alfa va a forzar ahí no puedo no